Pues nada, oye, yo creo que ahora tengo bastante faena aquí sumando todo, el chiquilín chiquilín va a estar ahí echando humo Y ahora la pregunta que hago yo siempre es, si le digo esto a tu mujer, no, a mi señora cuñada, no te voy a buscar el divorcio, ¿verdad? No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que nada, oye, aquí va este segundo episodio de cuánto cuesta tu outfit, cuánto cuesta tu vestimenta, llamadlo como queráis. Y como os digo siempre, pues tú y yo nos vemos en el próximo video. En el tercero igual me presento yo con mi vestimenta, pero bueno, mientras tanto, a disfrutar chavales. ¡Gracias.